No se está aplicando multas ni sanciones a comerciantes para que se pongan al día en sus impuestos. Así lo confirmó José Alfredo Espinosa Rodríguez, director de ingresos, cuando le fue cuestionado sobre lo recaudado en multas a particulares, pero aclaró que casi no se han dado estas, ya que durante el barrido a los comercios se invita a la ciudadanía a ponerse al corriente y si han estado acudiendo a pagar. Sanciones considerables, nada. O sea, lo que estamos tratando es de que, al realizar el barrido, revisar que toda la gente esté al corriente, y que vengan a pagar los que deban, predial, basura y todo eso. Tratamos de no aplicar la sanción para que la gente se ponga al corriente y venga. O sea, se está considerando, por ejemplo, que si tienen alguna sanción tratamos de que no aplicar la más alta. O sea, sabemos cómo está la situación y nada más estamos tratando de que la gente venga a pagar. Sí, la gente está viniendo, a consideración como el año pasado, del mismo mes a este mes, o sea, ha sido un poquito más lo que hay de recaudación y tratamos de no aplicar, te repito, la multa, porque sabemos cómo está la situación. El ingeniero Espinosa Rodríguez añadió que ya se han terminado el barrido del primer cuadro de la ciudad y falta aún el 60% de la ciudad por recorrer, señaló que terminado este barrido, que durará dos meses, se dé otra vuelta más para verificar que todo comercio esté al día en sus impuestos, donde entonces se estarán aplicando las sanciones a quien no cumpla. Ya con el barrido, ya abarcamos todo el primer cuadro de la ciudad y la gente está viniendo. Todavía llevamos el primer cuadro de la ciudad. Entonces, vamos a seguir avanzando con la idea de volver a darle otra vuelta, ¿no?, para ir... ¿Cuánto tiempo prevén terminar el primer barrido de la ciudad, de toda la ciudad? Como en dos meses más. Dos meses. ¿Y pretende no volver a iniciar, no? Sí, para revisar, o sea, si la gente siempre vino, sino para volver a llamar, ¿no? No es que se haga estricto, sino que ya se hizo una revisión y al dar la segunda vuelta, pues ya es para ver qué gente fue la que se rehusó, ¿no? Y hay como un 60% de que todavía no ha venido. ¿Y ya vieron una vez que está...? Sí, normalmente en los primeros meses del año deben de... este... su resello y todo, ¿no? Hay convenios de pago para que la gente que no puede y tenga una deuda grande, ¿no? Se tiene que... se puede hacer un convenio, ¿no? Tratar de ayudar a la persona. Lo que buscamos en la administración es de que todos estén en el corriente y ayudarlos. Sabemos que la situación está difícil y con el barrido se busca de que llamar a toda la gente que venga para ver de qué manera se le pueda ayudar. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.